En aquí, en Plaza Murillo, desde el kilómetro cero, hermanos de la prensa, nos hemos informado de que los exfuncionarios del anterior gobierno, los que se han gozado durante 14 años, están volviendo a los diferentes ministerios. Por lo tanto, provincia de Omasuyos, Ponchos Rojos, de ninguna manera no vamos a permitir, hermanos, a nivel Departamento de la Paz, 20 provincias, asimismo a los 9 departamentos. Provincia de Omasuyos, como guardianes del proceso de cambio, nosotros de ninguna manera no vamos a permitir que están volviendo. Un ejemplo, nos hemos informado también de que el hermano Diego Pari está yendo como embajador. No hay gente capaz, provincia de Omasuyos también tenemos profesionales. Por lo tanto, nosotros hemos sido tolerantes, por lo que nuestro hermano vicepresidente está en ejercicio, el hermano David Chocuanca. Por eso hemos sido tolerantes. Por lo tanto, hermanos de la prensa, a nivel nacional, a nivel departamental, Ponchos Rojos, está molesto, hermanos. No vamos a permitir de ninguna manera que estén volviendo de vuelta exfuncionarios. Nada más, hermanos, eso es lo que en este momento, como discoteo provincial, estamos pidiendo a nivel 40 centrales agrarias, comité de discoteo provincial, subcentrales, secretarios generales. Anteriormente, hemos determinado, hermanos, aquí tenéis bien claro, nosotros hemos sacado una resolución en un ampliado, un magno ampliado, de que el entorno del hermano Evo Morales no debe meterse al nuevo mandatario, que es hermano Luis Arce Catacora, como presidente, asimismo, el hermano vicepresidente David Chocuanca Céspedes, hermanos. ¿Qué acciones van a tomar ustedes si no son escuchados? Nos van a sacar cinco tazos de... Hermanos, nosotros, provincia de Omasuíos, estamos alertos. Cualquier momento vamos a entrar en acción. Estado de emergencia nos vamos a declarar, porque de ninguna manera no vamos a permitir, hermanos. Por tanto, también, aquí está mi co-directorio, va a aumentar unas cuantas palabras más, hermanos, de la prensa.